¿Sabías que en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU te formamos como técnico universitario en transformación de la producción agropecuaria? Carrera de dos años y medio de duración, dictada en la ciudad de Tilcara. Como técnico podrás presentar estrategias de diferenciación de productos para pequeños productores rurales y sus familias, brindándole valor agregado a los productos de la región y potenciando emprendimientos regionales y propios. Construí tu futuro con nosotros. Elegí estudiar la Tecnicatura Universitaria en Transformación de la Producción Agropecuaria. Encontrá toda la info en la página web www.fca.unju.edu.ar o buscanos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Oferta Académica 2020. Universidad Nacional de Jujuy.